Arranca confrontados con la noticia que conmovió el fin de semana a toda la gente que siguió el proceso de la carrera televisiva de Maxi Oliva que murió el sábado pesando 500 kilos a los 34 años. Él entró a cuestión de peso en 2007, en la primera temporada que ganó efectivamente, con 200 kilos. Y se fue de cuestión de peso con 100 kilos. En el año 2010 tuvo un rebote y ya se fue a más de 200, 250, 270 en el 2013, 400 en el 2017 cuando volvió al programa. Hubo que romper la pared de la casa para poder sacarlo. Y este era su estado actual, con 500 kilos. Por primera vez va a hablar la familia de Maxi, su papá y su hermano. En medio del dolor acaban de enterrar a su hijo, en el caso de Carlos, su papá. Su mamá, Ana, había muerto creo que el año pasado o el anterior. El entierro, el último avión fue hace un rato, hace un par de horas. Y se mezclan muchas cosas, ¿no? El dolor, obviamente, la indignación, hay enojos, hay situaciones que tienen que ver con los tratamientos que él encaró, con los dichos de Alberto Cormillot sobre si seguía o no en tratamiento. Lo que pasa con los participantes de un programa como cuestión de peso, después que dejan el ciclo, cuánto tienen de acompañamiento, cuánto se dejan acompañar, porque ahí también está la mezcla de versiones y de declaraciones. Cuando un Cormillot sale el fin de semana, horas después de la muerte de Maxi, a decir que en realidad ellos nunca dejaron de tratarlo, sino que el que no quiso seguir el tratamiento fue Maxi. La realidad es que, como hemos contado muchas veces acá en el programa, la obesidad es realmente una de las enfermedades más grandes, más masivas, pero al mismo tiempo más silenciadas en la Argentina y en el mundo, porque nadie quiere hablar de los gordos. Y si se habla de los gordos, tiene que ver a veces con un programa que es un reality, donde muchos cuestionan el método para hacerlos bajar de peso o directamente no ayudarlos. Muchos decían, vamos a hablar con la familia, que era difícil hasta trasladarlo al hospital de Malvinas Argentinas, porque ¿cómo lo llevaban? ¿Tiene que haber estado internado? ¿Murió por la obesidad o por otro tipo de cuestiones medicinales que vamos a desarrollar aquí? Todo un trafondo polémico en medio del dolor por la muerte del primer ganador de cuestión de peso. Así arranca Confrontados. Bienvenidos. Bueno, en el móvil tenemos a Carlos, al papá de Maxi Oliva, a Alexis, a su hermano. Ustedes saben que él además estaba casado con una compañera, no estaba casado, en realidad estaba en pareja, no sé si se casaron, pero lo cierto es que Vanessa lo conoció a Alexis en una sección de cuestión de peso que se llamaba, a Maxi, perdón, 5 kilos menos, que era una sección donde no había personas tan complicadas con su peso, sino que tenían esos kilitos rebeldes. Cuando ella entra al programa lo conoce a Maxi, y ahí empezó una historia que tuvo sus días y vueltas, pero que con la llegada de Valentina, de su hija, afianzó el amor. Bueno, vamos a saludar a Carlos, al papá y a Alexis, al hermano de Maxi Oliva. Gracias por atendernos. Soy Rodrigo. Me imagino que el dolor es muy grande en este momento. Acaban de despedirlo. Acompañamos en el sentimiento y obviamente charlamos con ustedes sobre el deceso, la desaparición de Maxi. Gracias por estar ahí. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué pasó exactamente? Porque se habló tanto este fin de semana. Claramente la situación de una persona que pesaba 500 kilos era de por sí de altísimo riesgo. Pero ¿qué desencadenó la muerte de Maxi? Como primera medida, Maxi no pesaba 500 kilos. Maxi pesaba 300 kilos y tenía una retención de líquido aproximadamente de 80 litros en su cuerpo, que por lo que dicen los médicos es la que produjo el deceso de Maxi. Bueno, viene el dato porque periodísticamente es lo que se dijo, ¿no? Que es lo que estaba pesando. Más allá de eso, es muchísimo. Él tenía realmente un padecimiento muy grande por la obesidad. Pero, ¿qué sintieron ustedes cuando se dijo también desde los medios que él había querido abandonar el tratamiento? ¿Cuál era la realidad de él? La realidad es que es mentira. Maxi nunca abandonó su tratamiento. Maxi estuvo con su tratamiento cuando llegó el cumpleaños de Valentina. Maxi volvió a su casa a festejar el cumpleaños de su hija. Y después llegaron a un acuerdo con los médicos, en lo cual Maxi iba a ir una vez por semana a Malvinas, y lo cual la ambulancia lo iba a venir a buscar y lo iba a llevar. Eso se produjo durante tres meses, más o menos. Después de los tres meses, Maxi sufre un problema en la rodilla, consulta con sus médicos y le recomiendan que no se traslade, porque le iba a afectar mucho la rodilla. Entonces, Maxi dos semanas no fue a la clínica hasta que se repuso de la rodilla. A la tercera o cuarta semana, Maxi pide la ambulancia y la encargada, en ese momento de ese sector, la médica que estaba a cargo de él, le dice que han decidido no enviarle la ambulancia porque en Malvinas había mucha demanda y la ambulancia la necesitaba. Todo esto está grabado en un audio, no como dicen que Maxi no quiso ir, ni nada por el estilo. A ver, acabo de enterrar a mi hijo y no estoy buscando culpables. Estoy tratando de que no le pase a otro. Pero no voy a permitir que nadie ensucia a mi hijo ni dañe su memoria, ni nada. Acá hay una familia que está sufriendo y escucho a mucha gente hablar pavada, sin tener ninguna noción. De lo que Maxi vivió. Maxi agonizó durante una semana. Maxi murió a las 12 del mediodía y 12 y 5 me mandaron un mensaje que Maxi tenía a su cama. Después de una semana. Después de una semana. Revisen el Facebook. Maxi pedía un tubo de oxígeno, señores. ¿No les parece que sea una vergüenza que tenga que pedir un tubo de oxígeno? ¿No se lo mandaban? ¿No iba a una ambulancia con un tubo de oxígeno cuando lo pedía? No, señor, no había un tubo de oxígeno. No, hasta que después llegó el tubo de oxígeno. El día viernes a la noche, el día sábado a la mañana, se estaba quedando sin oxígeno y llegaron dos tubos más. Yo no soy un profesional. Maxi tenía su cuerpo totalmente cubierto en agua. Le llegó a los pulmones. Los pulmones son un fuelle. No estaba el agua dentro de sus pulmones. Estaba afuera. Pero el pulmón no podía desempeñar la función porque el agua no se lo permitía. Entonces, Maxi tenía que haber tenido un tubo de oxígeno. No. Maxi tendría que haber tenido un desfibrador. Porque el desfibrador tira aire y después tira oxígeno y el oxígeno llega a los pulmones. O sea, muchachos, dejémonos de ensuciar a una criatura que sufrió y pagó por ser obeso. ¿Y sabes por qué estoy acá? Porque no quiero que le vuelva a pasar a nadie. Porque a mi hijo no lo pude cremar. ¿Sabés por qué no lo pude cremar? Porque este país no está preparado para cremar un obeso. ¿Sabés que a mi hijo lo tuvieron que bajar entre 10 personas para meterlo en la tumba? Porque este país no está preparado para recibir un obeso. Y me revienta cuando dicen que Maxi era un rebelde. Pongámosle que era un rebelde. Sí. ¿Era un rebelde? Ponele. Sí, era un rebelde. ¿Y lo dejamos morir porque era un rebelde? No. Contéstame, ¿lo dejamos morir porque era un rebelde? Con eso nos justificamos lo que hicieron. Con eso nos justificamos con mi yo que vos dijiste que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo. Y hace una semana que estamos pidiendo una cama en Malvinas. ¿Por qué nunca lo llevaste a tu institución? ¿Tu institución no está preparada para recibir un gordo como Maxi? Contéstame, con mi yo. ¿Tu institución no está preparada para recibir un gordo como Maxi? Dedícate a otra cosa. Si tu institución no está preparada para recibir un gordo como Maxi, no le diste nada a Maxi. Maxi se lo ganó, con mi yo. Maxi se lo ganó. Se ganó un tratamiento por vida. Y cada vez que había que pedir algo había que pedirlo por favor, con mi yo. ¿Te enteraste de eso, con mi yo? Es durísimo escucharte porque acabas de despedir a tu hijo y entendemos todo lo que te pasa. Uno dice, bueno, hay que ponerse en el lugar de la gente. Uno lo puede hacer desde el pensamiento, desde compartir o no ciertas cosas, pero lo que están viviendo ustedes y lo que vivían a diario teniendo a una persona como Maxi, que es tu hijo al mismo tiempo, tratando de ayudarlo, de verdad, no hay manera de entenderlo solo viviéndolo. Ahora, ¿qué pasaba cuando se le pedía? Yo no sé si vos hablaste el sábado con Sergio Verón, uno de los médicos de la clínica, si hablaste con gente de la clínica, de Cormisodos me refiero, la gente que lo atendió en cuestión de peso. ¿No había manera que, que en forma privada, ya que el hospital de Malvinas no le daba una cama, lo internaran? ¿No había manera? Yo hablé con Sergio Verón el día sábado a las, a las nueve de la mañana. Ocho o nueve de la mañana hablé con Sergio Verón, le mandé un mensaje, me contestó y me dijo, Carlos... Ahí vamos a solucionar un tema técnico, ¿eh? Que tenemos ahí con el móvil. Estamos haciendo una nota durísima, ¿eh? Que, que obviamente no está siempre ligada al estilo que tratamos de ver al programa, pero hoy es ineludible, porque esto fue la noticia del fin de semana, y más allá del titular, que pueda significar, murió el primer ganador de cuestión de peso, y la cosa sensacionalista o catastrófica, es decir, eran 500 kilos, que en realidad eran 300, de todas maneras estamos hablando de un drama familiar tremendo, tremendo, y que de verdad, a la hora de hacer una nota como esta, no nos queda más que escuchar, ni siquiera hay mucho que preguntar, ¿qué vamos a preguntar o qué podemos cuestionar? Inclusive quienes pueden ser cuestionados por él, tendrán que defenderse o no, decir su parte, no se trata acá de una campaña contra Cormillot, ni siquiera cuestionando el programa, el que él en su momento fue, ganó, pero todo eso queda, me parece minimizado, reducido, a que esta gente acaba de entrar a su hijo, vamos a tratar de solucionar el temita técnico, y vemos el informe, que resume lo que ha pasado estos días. Murió Maxi Oliva, el primer campeón de cuestión de peso, a los 34 años, después de haber luchado por mucho tiempo, contra esta enfermedad, falleció en su casa, Maxi, estaba siendo asistido por respirador, y pesaba casi 500 kilos, Lorna Gemeto, la periodista fan de Susana Jiménez, y también participante del reality, fue la encargada de informar sobre la muerte de Oliva, lamento dar la noticia, de que falleció un ex compañero de cuestión de peso, Maxi Oliva, el primer ganador del programa, maldita obesidad, enfermedad que lamentablemente padezco, que se cobró una vida tan joven, y por la que no se pudo hacer nada, a pesar de todo lo que se lo ayudó, el doctor Cormillot, lamentó la muerte de Maxi en las redes, muy triste por la partida de Maxi, acompaño a su familia y amigos en este difícil momento, que en paz descanse, hace unos días, Maxi había pedido un tubo de oxígeno en sus cuentas sociales, necesito tubo de oxígeno esperando para que me internen, pero no se consigue lugar, es urgente, si alguien tiene para hoy mismo se va a buscar, gracias, Maxi estaba casado con Vanessa Anabel Rivera, a quien conoció en el programa, y con quien fue padre de Valentina, fue el primer ganador de cuestión de peso en 2007, cuando pasó de 200 a 100 kilos, en 2017, luego de una gran recaída, tras permanecer casi dos años postrado en una cama, en su casa de Lomas del Mirador, montaron un operativo para trasladarlo, y hubo que derribar una pared de la vivienda, para que lograra salir, vamos, y vuelta en la tres, vamos, para una, dos, dos, tres, ahí va, ahí está, vamos, 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 ese mismo año, se había cruzado como meta, entrar caminando al cumpleaños de su hija, y pudo lograrlo, yo agradecer a todos, por venir al cumpleaños de mi hija, es muy importante para mi, y nada, hija, te amo un montón, cabe recordar, que en abril de este año, había fallecido a causa de un infarto, Carlos Vicente Sinopoli, conocido como Charlie, pasó por el reality en 2013, y estaba con prisión domiciliaria, Maxi Oliva, y una muerte, que nos duele a todos, solucionada la cuestión técnica, volvemos al móvil, está ahí la familia de Maxi Oliva, horas después de la despedida, estamos con Carlos, con su papá, con Alexis, con su hermano, y también hay otros compañeros de cuestión de peso, que creo que han ido a acompañar, justamente porque vienen del entierro, pero me estaba contando, Carlos, perdón la interrupción, acerca de un diálogo con uno de los nutricionistas de Cormillot, con Sergio Verón, el sábado, antes de la muerte de Maxi, entendí, a las nueve de la mañana, esto fue al mediodía, el fallecimiento de su hijo. Exactamente, fue a las nueve de la mañana, cuando yo vi un mensaje a Sergio, y Sergio me lo responde más o menos a la hora, comentándome que él no estaba en Buenos Aires, que es verdad, no. Sí, no, no estaba. Y creo que estaba afuera, bien nunca le pregunté dónde estaba, pero no estaba en Buenos Aires. Y me dijo que él iba a ver qué podía hacer. A todo esto había llevado una ambulancia a verlo a Maxi, cuando Maxi ya entró en coma. Y 12 del mediodía se produce el deceso de mi hijo. Y 12 y 5 me llega el mensaje de Verón, que ya estaba la cama disponible. O sea, mi hijo ya estaba muerto, cuando la cama, la municipalidad de La Matanza, la estaba gestionando desde el día lunes o martes. lunes o martes. El día jueves dijeron que la cama estaba y que nos iban a avisar quién iba a recibir a Maxi, porque para recibir a Maxi, para sacarlo a Maxi había que hacer un operativo similar al que se había hecho antes para sacarlo. O cuando fue al programa. Nunca nos avisaron quién iba a sacar a Maxi. Nunca. Nunca. Ni siquiera se organizó eso. No, no, nunca. Lo único que me tenían que decir era quién lo recibía. Después la municipalidad de La Matanza organizaba todo y lo sacamos como lo sacamos en 15 minutos. En 15 minutos sacamos a mi hijo de su casa. 15 minutos. No era que se necesitaba una eternidad porque no era como la vez pasada. Mentira que pesaba 500 kilos. Son todas mentiras. Por eso estoy acá. Porque no tienen que ensuciar a mi hijo de esa manera. Vuelvo a repetir. No le dieron nada. Mi hijo se lo ganó. Y no le respondieron. Escuché al doctor Colmilló. En TN decir mentiras. Nada más que mentira. Nunca llamó a ningún miembro de la familia. Nunca. Jamás. Jamás. Se comunicó sabiendo que se estaba pidiendo una cama. Ahora yo me pregunto. Vuelvo a repetir lo que dije antes. Mi hijo ya se fue. Vamos a esperar que se vayan ¿cuántos más? Cinco camas hay en el país para una persona que tenga la enfermedad que tiene mi hijo. ¿Cinco en el país? Cinco camas. En el país. Dos en el Hospital Posadas y tres en Malvinas. Señores, hace un mes las estadísticas dicen que el 70% de este país es obeso. ¿Cuántos más o más esperan que mueran? ¿Cuántos? Lo único que pido es que no se hable más de mi hijo y que respeten el dolor de la familia. Hace dos años enterré a mi mujer y hoy me tocó enterrar a mi hijo, pero que mi hijo podía estar vivo. Sí podía estar vivo. Podía estar vivo. No tengan duda de eso. ¿Me escucha Alexis también? ¿Tiene auriculares colocados, Alexis? Alexis te está... Alexis te está escuchando. Te paso con él. Gracias, gracias, Carlos. Alexis, también acompañándote como el resto de la familia. Por supuesto que producto de cuestión, no del programa en sí mismo, pero sí de su paso por el programa, Maxi conoció a Vanessa, tuvieron su historia de amor, nació Valentina, esa hijita que hoy perdió a su papá, lamentablemente, y que él se levantó y pudo llegar de pie a festejarle el cumpleaños. Obviamente que es redundante preguntarte cómo está Vanessa, está igual que usted, desquebrada, pero la pregunta es también qué van a hacer de aquí en adelante, teniendo en cuenta que en algún momento Maxi habló... ¿Hay un teléfono sonando acá, chicos? Ah, es en el móvil, gracias. Decía, en algún momento él anunció un juicio al programa, o acormilló por abandono de persona, después se arrepintió, dijo que no lo iba a hacer. ¿Ustedes ahora lo están evaluando eso? No, 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 nosotros no estamos evaluando eso. Ok. Como recién dijo mi papá, Maxi nunca abandonó el tratamiento. Maxi tenía su movilidad y en el momento que se apagaron las cámaras, como la que tengo acá enfrente, de cuestión de peso, a Maxi no lo trasladaron más. Le dieron una posibilidad, dos posibilidades, y después ya empezaron a decir, esto está grabado en audios, como dijo mi viejo, que él se tenía que mover por sus medios. Ahora, yo te digo, Rodrigo, él sí, ponele que sí se tenga que mover por sus medios. ¿Alguien de toda esa gente sabía si mi hermano tenía la economía para moverse por sus medios? ¿Sabía si había un coche acá en la capital o un remis que lo pueda llevar hasta Malvinas, Argentina, que soporte su peso? No sé si alguien sabía. ¿Alguien sabía eso? Claro. Y aparte que hay que tener un presupuesto importante para poder organizar y llevar adelante un tratamiento de reducción de peso. Hacer dieta vale plata, como comer vale plata, quiero decir. Pero también hacer un tratamiento de lo estricto que tenía que hacer en el caso de tu hermano, si es que pudiera enfrentarlo, pudo en su momento, tal vez ahora no podía, claramente sale mucho dinero. Pero recordar un poco también la historia con Vanessa, ¿no? Esa historia de amor que pudo contra todo, que inclusive tuvieron sus idas y vueltas. Pero cuando nació Valentina, de verdad fue el fruto de una relación hermosa, ¿no? Sí, sí, ellos se conocieron ahí en el programa. Ella, Vanessa, era una de mis primaveras, me parece. Y él la conoció ahí. Después tuvieron a Valentina y ellos formaron su familia. Y es hasta el día de ayer que yo a mi cuñada no le puedo decir nada. Ella estuvo cerca de mi hermano en todo este tiempo. Hizo todo lo posible para que a mi hermano no le pase lo que le pasó, ¿no? Pero, pero bueno, lo que la familia quiere tanto yo como mi papá es que no se ensucie en nombre de mi hermano porque no está bueno. Falleció una persona, somos todos seres humanos. Cada ser humano sí tiene errores. Mi hermano por ahí tenía sus errores, pero merecía la ayuda. O cada persona que tenga errores le vamos a decir que se muera. O no lo vamos a ayudar. No, ¿qué te parece? También hay que decir que los hospitales públicos no tienen las herramientas para atender a los obesos. Entonces, mi hermano es uno de los millones de obesos que hay en el país. Y a los demás obesos, ¿qué hacemos? Hoy, Rodrigo, estamos hablando que un tratamiento en Malvinas por un mensaje que yo lo tengo en mis manos vale 180.000 pesos con un 25% de descuento. Vos decime, ¿vos te pensás que alguno de todos esos obesos, no sé, ¿no? Pregunto, ¿tiene 180.000 pesos para hacer un tratamiento? Y si no lo tiene, ¿qué hacemos? ¿No lo ayudamos? ¿Dejamos que se muera como Maxi? Sí, ¿sabes qué pasa? Sí, obviamente que no tengo la respuesta, pero sabemos que claramente muchísima gente no lo tiene. Ni un obeso ni un no obeso, pero alguien que tiene que enfrentar un tratamiento de ese dinero claramente no lo tiene en este país. ¿Sabes qué pasa? Este es un país que le da la espalda, absolutamente la espalda, a la enfermedad de la obesidad. Es un fenómeno mundial, pero este país, el Estado, el solo hecho de contar como no hay medios ni siquiera para trasladar a una persona o para darle santa sepultura, evidentemente es un país que le da absolutamente la espalda a esta enfermedad. Una deuda pendiente más del Estado, de tantas que lamentablemente siempre son contra la gente pobre, siempre son contra los que no tienen, siempre son contra los que no pueden. Gracias Alexis, gracias Carlos, el abrazo nuestro, gracias por la gentileza de hablar con nosotros en medio de una situación tan delicada como es el último adiós que le dieron a él hace tan poco rato, ¿no? ¿Quieren agregar algo? Rodrigo, sí, sí, mi papá quería agregarte algo. Sí, claro. Bueno, nada, yo nada más como ya hablé con la gente del canal, nada más nosotros queríamos expresarnos a que no se le falte más el respeto a la familia, hay que dejar que Maxi descanse en paz y el mensaje es de que tratemos de solucionar el tema de la obesidad, si no vamos a seguir con casos de obesidad que van a terminar en un cajón como terminó mi hermano. Sin duda, gracias. Es lamentable, pero es así, es la verdad, la verdad hay que decirla, no hay que tapar el sol con la mano. Bueno, gracias por decirlo. Carlos, sí, te dejo el final de esta nota, de este móvil, para que digas lo que vos quieras. No, yo quería... Nada, quería cerrar esta nota, dándote las gracias por darme el espacio y para decirte que... Y decirle al doctor Comilló que no mienta más. Que los obesos tienen un tratamiento en su clínica, mentira. Ahí no sé si vieron el celular. Un participante pidiéndole por atenderse y lo único que le ofrecían era un 25% de descuento. Si querés, después te envío ese mensaje para que lo muestres. Sí, claro. Y otra cosa que quiero olvidar es del señor Leonardo Dini, que también fue autor y cómplice de la muerte de mi hijo, que se sacaba fotos al lado de la cama de mi hijo. Leo Nardini, intendente de Malvina. Se sacaba fotos al lado de la cama de mi hijo y no autorizó la cama para mi hijo. Y Leo Nardini, intendente de Malvina, fue el que le sacó la ambulancia a mi hijo. También es parte de la muerte de mi hijo. Eso quería decir. Nardini, en la vida todo se paga. Gracias, Carlos. Muchas gracias a la familia y también a los compañeros de Cuestión de Peso que estaban ahí y acompañaron el último adiós, Alexis. Bueno, durísimo, insisto. No está a nosotros ni cuestionar mucho más ni decir mucho más, justamente por respeto a la memoria de él y porque aparte su familia ha dicho todo con tanta contundencia y con tanto dolor que cualquier cosa que podamos agregar será redundante. Gracias. Gracias.